Pues este lugar quizás no te resulte demasiado conocido, pero si te digo Antonio Mercero, si te digo la película Tobi, quizás te vaya sonando más. Si recuerdas, Tobi es la historia de un niño al cual le crecen unas alas y por ello es objeto de estudio en diferentes instituciones. En un momento dado de la película, Tobi se escapa de la clínica y viene a parar justamente a esta fuente, la fuente de Mariano de Cabia, justamente al lado de, vamos, muy cerca del parque del Retiro. Entonces, si tienes oportunidad de poder ver esa película, es una de esas películas altamente entrañables. Bien, ya te digo, la película es Tobi y la dirige Antonio Mercero, director de series tan emblemáticas como Farmacia de Guardia o la famosisísima Verano Azul. Y es la fuente de Mariano de Cabia, ¿vale? Venga, un saludo.